El presidente de la República, el presidente de la República, aseguró que en su primer mes al frente de la silla presidencial, ya se ven los primeros efectos de la austeridad, ya que hay ahorros por unos 15.000 millones de pesos por la eliminación de atención médica y cajas de ahorro de los altos funcionarios, así como un ajuste a la publicidad gubernamental. A austeridad como estilo de gobierno, se bajaron los sueldos de los de arriba y aumentaron los sueldos de los de abajo, ya se está estableciendo como estilo de gobierno la austeridad, afirmó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien se encuentra en Palenque, Chiapas. El fundador de Morena expresó que le irá bien a todos los mexicanos porque ya se está en marcha la transformación del país. Transformación del país dará frutos, ya inició. La transformación del país, algo que dará buenos resultados y frutos, dijo a través de un vídeo con motivo de él. Año nuevo. Según el político tabasqueño, lleva un mes en el gobierno y se han sentado las bases, ya que se definió que sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes y sin gasolinazos vamos a financiar el presupuesto, crecimiento económico y empleo, es decir vamos a tener recursos económicos para que haya crecimiento económico, empleo. Bienestar, paz y tranquilidad en el país, comentó a MLO, el mandatario recordó que ya no viaja en el aviones privados, en helicópteros privados, así como ningún funcionario lo hace, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, saben cuando se gastaba en eso 5 mil millones de pesos, ya no hay caja de ahorro para los funcionarios que costaba. 5 mil millones de pesos, ya se redujo a la mitad del gasto de publicidad en el gobierno y por ese concepto nos vamos a ahorrar 5 mil millones de pesos, agregó. Gracias por ver el video.